Bien, el diseño que vamos a usar para cada uno de los temas que hemos mencionado acá, ¿no? Vamos a tener que hablar de cada uno de ellos. ¿Ya? Ustedes ya lo van terminando el curso de estos días para que me envíen su ejercicio. La próxima clase, igual esto, vamos a seguir trabajándolo, porque voy a explicar algunos puntos como los vínculos que vamos a colocar acá también. Pero por ahora vamos a simplemente colocarle su imagen y su gráfico ya por el tiempo, ¿ya? Entonces, el diseño que vas a usar aquí se llama contenido con título. Contenido con título, ¿no? Es el diseño. Entonces, agregas nuevo, contenido con título, va a aparecer, de internet buscas tu texto, colocas el título y tenemos este espacio para las imágenes. Este espacio. Bien, entonces, empiezo a explicar esto primero de la imagen. Puedes insertar primero el gráfico y luego la imagen también, no hay ningún problema. Voy a insertar primero la imagen. Voy a hacer clic aquí en imágenes en línea. Y ahí buscamos ahí Machu Picchu. Y lo insertamos, ¿no? Reducimos la... El tamaño, no muy grande, y le aplico un estilo a la imagen. Eso ya ustedes deben saber cómo repito. Ahora sí, nos concentramos aquí en el gráfico. Es lo mismo, solo que en este caso vamos a trabajar con circular, pero el circular sirve para simplemente trabajar con una serie de datos, nada más. No sirve para varias series. Como, por ejemplo, en el primer gráfico teníamos datos de Perú, ¿no? La primera serie, que son los países, y la segunda serie, que son las siete maravillas. En cambio, en el circular no se puede hacer así. Se tiene que trabajar solo con una serie. En este caso, de las siete maravillas, de un solo país. O, en todo caso, al revés. De una sola maravilla de los seis países, los cinco países. De otra forma no se puede. Entonces, miren, vamos a usar un circular aquí. Podemos usar de barras también, pero de barras no se va a ver muy bonito, porque es una sola serie y todas las barras van a tener el mismo color. Porque vamos a hablar solo de Machu Picchu. Vamos a usar el circular. Nos vamos a insertar. Gráfico. Circular. Insertar gráfico circular. Un ratito, profe, insertar. Insertar. Ahora, en la pestaña insertar, ahí el gráfico, y escoges aquí circular. Y luego vas a escoger, por ejemplo, podemos trabajar con circular 3D también. Este segundo. Ya está, aceptamos. Una vez que ya tenemos el diseño definido, aceptamos. Y te va a salir la tablita de datos. Ya, pero como verás aquí, solo tiene esta serie nomás, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos colocar, no es necesario inclusive, pero igual lo vamos a colocar para darnos cuenta. Machu Picchu. Ya está. Ya sabes, aumenta el tamaño acá. Ahí. Y acá vamos a colocar los países. Ahí está. Vamos a colocar Perú. Francia. Brasil, Argentina. Otros países. Spine. Bien. Aquí. Vamos a colocar los valores, pues, ¿no? Pero solo los valores que tiene Machu Picchu. Entonces, los valores que tiene Machu Picchu son estos. Tú tienes que darte cuenta de eso. Ya en la siguiente, que vamos a hablar de Muralla China, ya vas a ingresar estos valores. Es igual, pero ya los ingresas estos valores, ¿no? Hacemos igualito. Colocas Muralla China. Y acá ya van los cinco países. Y colocas estos valores. Bien. Entonces, en este caso, como es Machu Picchu, vamos a tener que colocar estos valores. Por ejemplo, Machu Picchu en Perú, ¿cuántos visitantes? 120. En Francia, ¿cuántos visitantes? 110. Ahí está. En Brasil, 90. Y en Argentina, 100. Y en España, 105. Ahí está. Listo. Eso nada más es. ¿Ya? De tu misma tabla, ahí tienes los datos tú para poder hacer este circular de Machu Picchu. Solo de Machu Picchu. Te regresas a tu diapositiva seis. Cierras. Y acá ya le das el tamaño. Este título lo tenemos que borrar, porque por las puras seis ya tenemos el título. Para tener un poco más de espacio y darle más tamaño al gráfico. Y nada más, jóvenes. Ahora, el resto ya es lo mismo, ¿no? Todos los gráficos tienen un estilo. Aquí. Herramientas de gráfico, diseño de gráfico. Y acá están los estilos. Entonces, ahí podemos escoger cualquiera, ¿no? Puedes escoger este, por ejemplo. Ahí está. Y nada más, jóvenes. Los elementos de gráfico también tienen. Son menos, mira. Hay menos elementos. Que también puedes activar, desactivar. También tiene diseño rápido. Ahora, si tú deseas aquí, ¿no? Miren, aquí muestra porcentajes. Normalmente el gráfico circular muestra como valores los porcentajes. Miren, por porcentaje, por ejemplo, vemos que en España, o no, en Perú, Machu Picchu. En Perú, la ha habido de toda la estadística, el 23% de visitantes tienen. El más bajo es Brasil, que tiene solo el 17%. Eso es en porcentajes. Si tú me preguntas, profesor, pero yo no quiero ver en porcentajes, quisiera ver los valores. Una, tendrías que buscar un estilo aquí que muestre los valores. Este es porcentaje, acá también está el nombre y porcentaje, porcentaje, ¿no? Todos estos sí es nada, porcentaje, porcentaje. Porcentaje también. Bueno, tendríamos que irnos aquí a diseño rápido. Y también buscar a ver si alguien me ayuda a poder, acá está. Mira, este diseño rápido, el diseño 4, muestra el país y la cantidad. El país y la cantidad, ¿Ve? Entonces, de esa manera podemos ayudarnos. Ahora, si tú deseas, por ejemplo, este mismo diseño. Este diseño. Y a la vez quieres tú mismo activar los valores, ya sea en porcentaje o la cantidad, te vas aquí. Elementos de gráfico, etiqueta de datos, y acá ahí mire. Ahí está porcentaje, ahí están los valores. Valores también. Valores. Valores, y acá le quitamos. ¿Ve? Entonces, ahora, si tú deseas valores y porcentajes, tendrías que entrar acá. Agregar elementos de gráfico. Etiquetas. Y acá entrar a más opciones. ¿No? Si es que tú... Mira, acá hay varios ejemplitos ya que tú puedes activar. ¿Sí? Pero si deseas algo más personalizado donde muestre, por ejemplo, los valores más el porcentaje. Entonces, entras acá a más opciones de etiquetas de datos. Estoy hablando de ahí de lo mismo que hace un momento hemos hablado de los elementos de gráfico. Ya estoy profundizando poco a poco más este tema de los gráficos aquí. Voy a activar para que muestre porcentaje y valores, ¿no? Entonces, más opciones. Va a aparecer un panel. Ahí está. Y acá tú le dices valor y porcentaje. Ahí está. Y también puedes colocar el nombre de la categoría. Ahí está. Todos los tres. Nombre, valor y porcentaje. Ya se vería mucho texto. Vamos a quitarle el nombre y solo lo dejamos valor y porcentaje. Y ya con el nombre lo vemos en la leyenda, ¿no? Y listo. Nada más jóvenes. Muestras aquí activas. Si quieres mostrar. Y listo. Voy a repetir. Si tú deseas modificar y de alguna manera activar, desactivar etiquetas de datos aquí, ¿no? Etiquetas de datos. Acá hay varias opciones. No te conviene ninguna. Más opciones de etiquetas de datos. Y acá activas valor y porcentaje. Para que se muestren los dos datos. Bien, ahora sí. Preguntas. Pregunten antes ya de finalizar. Ya la próxima clase voy a hacer el vínculo para una, para un video. Profesor, la última parte, por favor, los valores. De los valores, ya. Acá, miren. Por favor, gracias. Ya. Hacemos clic al gráfico. Herramientas de gráfico. Diseño de gráfico. Entonces, si tú quieres mostrar los valores o los porcentajes, puedes ayudarte con un estilo. Ahora, si esto no te ayuda o no es lo que tú quieres, puedes ayudarte con diseño. Acá también hay. Ahora, si acá tampoco encuentras lo que tú quieres mostrar en etiquetas de datos, entonces te vas a elementos de gráfico. Y acá dice etiqueta de datos. Miren, acá tenemos varias opciones cómo mostrar las etiquetas de datos. Ahora, si esto tampoco no te ayuda, ya entrarías a más opciones de etiquetas de datos. Ahí. Ahí tendríamos que entrar. Y ahí va a aparecer, vamos a entrar acá. Lo que pasa que aquí ya este, ya se voy a cerrar, le vamos a abrir una vez. Agregar el método de gráfico, etiquetas de datos, más opciones de etiquetas de datos. Ahora sí, ahí aparece. Y aquí tú activas las opciones que desees, ¿no? Valor es el valor, pues, que representa cada barra o cada, en este caso, cada sector o cada tajada del este circular. Este es el valor. Si yo lo desactivo, ya no está, mira. Si tú lo activas, ya aparece el valor. Ahí está. 120, 110, ¿no? El porcentaje igual, tú lo puedes desactivar, solo quedan los valores. Si tú quieres también mostrar porcentaje, activas porcentaje. ¿Ya? Esto de la línea de guía es relevante porque esto es cuando el gráfico muestra una especie así como una llamada, así. Pero siempre va activado. Clave de leyenda también podemos activarlo. ¿Ya? Que no es necesario. Entonces, aquí están todas las opciones que tú deseas activar o desactivar de este elemento de gráfico llamado las etiquetas de datos. Bien. Espero que ahí hayan entendido mejor. Eso está aquí. En leyenda, perdón, etiqueta de datos, más opciones de etiqueta de datos. Ahí están para que tú puedas activar o desactivar. Yo, por ejemplo, he activado el valor y el porcentaje. El valor es lo que representa cada tajada, cuánto es la cantidad. Y el porcentaje es el porcentaje que sale automáticamente. Bien. Listo. Espero, repasen los videítos. Ya son las once y entiendo que ustedes también ya... ¿Bien? ¿Alguna pregunta más antes de finalizar? No, profe. Cualquier cosita ya me pueden en la próxima clase. Ninguna. Ya, la próxima clase cualquier cosita me pueden preguntar. Por el WhatsApp también pregunten. Entre compañeros se pueden ayudar o ahí yo también puedo ayudarles. Y vayan avanzando. Ya, vayan avanzando todas estas maravillas. Así como has hecho acá. Ya la próxima clase le agregamos algunos elementos. Le aplicamos el diseño. Y ya vamos a entrar a lo que es más la animación. Bien, entonces. Que tengan un bonito día todos. Nos estamos viendo la próxima clase. Ya les estaré subiendo los videos. Buen día con todos. Buen día, profe. Gracias. Nos vemos. Buen día, profesor. Gracias, profesor. Nos vemos. Buen día. Chao. Buen día. Buen día, profesor. 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 Buen día, profesor.